Luego de que habitantes de la Colonia Arboleda se manifestaran en el Palacio Municipal para exigir su intervención ante el conflicto con la Organización 14 de Junio, autoridades capitalinas aseguraron que se han atendido su demanda, sin embargo, el terreno en disputa es propiedad federal y es desde este nivel de gobierno que se le debe dar solución a esta problemática. El secretario técnico del municipio de Oaxaca de Juárez, Mario Arturo Mendoza Flores, aseguró que por ser área federal es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. Recalcó que el municipio ha dado las condiciones de seguridad necesarias para evitar otro enfrentamiento entre colonos y la organización. Que impidan que esto suceda o que venga creciendo y que derive en un enfrentamiento que es realmente lo que le preocupa al ayuntamiento, que pueda generar violencia, que pueda haber heridos, que pueda haber lastimados. Y el presidente Javier Villacaña ha sido muy claro en el sentido de que demos todas las garantías a fin de evitar un enfrentamiento entre estos dos grupos. Estamos conscientes de que es un tema que sale de nuestro control, es área federal, así eso decimos ver el día de ayer a los integrantes del 14 de junio. Por su parte, el regidor de Agencias y Colonias y Tenencia de la Tierra, Álvaro Reyes Sánchez, aseguró que se ha dado el apoyo a los colonos además de resguardar y rescatar la ribera del río Atoyac. Yo creo que no nos compete a nosotros, el que le compete es al área federal, ni al área estatal, yo creo que al área federal. Se están viendo ahí para ver si esos playones pueden ser dados en comodato para el municipio o para los colonos si es que lo quieren para áreas deportivas y áreas verdes. Yo creo que va a ser una tramitología que se va a tener que hacer a través de la Comisión Nacional del Agua o a través del gobierno federal para que ellos puedan obtener estas áreas. Yo creo que nadie puede apropiarse de una área federal y yo creo que tanto el gobierno federal como estatal no deben de permitir que se invadan estas áreas. Si se dan cuenta, en frente de la URSE o la colonia alemán, ahí también están invadidas esas áreas por estos mismos amigos, que tienen una invasión ahí tremenda. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Hiram Sánchez. ¡Gracias!